Lunes 6 de marzo del 2023 y me encuentro como siempre recorriendo las mejores comunidades la mejor información para que usted haga realidad el sueño americano estoy en Davenport y estas casas que se están construyendo y que ustedes están viendo a través del lente tienen un precio aproximado de 304 mil dólares adicionalmente están dando 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre pero eso no es lo mejor lo mejor de estas casas es que van a gozar de un seguro hipotecario reducido porque a partir del 20 de marzo para todos los préstamos FHA van a tener un seguro hipotecario de 0.55% anual para una casa que cuesta aproximadamente 300 mil dólares estamos hablando que el primer año usted podría ahorrar aproximadamente 900 dólares y mensualmente unos 75 dólares mensuales esa información es muy buena porque tiene usted más dinero tiene usted más capacidad de compra así que no lo piense más haga realidad el sueño americano y regístrese a nuestro seminario que lo vamos a estar impartiendo este 11 de marzo aquí en la ciudad de Davenport vamos a estar hablando de esto de esta reducción que hay en el seguro hipotecario y de muchísimos tópicos importantes quieren más información llámenos al 321-977-2024 dile si el sueño americano porque si se puede es un seguro hipotecario y de sí que lo sea y de sí